La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara Tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenías celos de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol Chiribiribi, pom 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 Chiri-viri-vi, pom-pom-pom La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel